Quiero perderme en tu cuerpo, como agua clara en un bosque de sol Mirar tus ojos inciertos, donde sembraré mil sueños de amor Quiero beber en tus labios, esa caricia de luna y de miel Y descubrir el encanto, de la pasión que se esconde en tu piel Quiero pintar con tus besos, un cielo de estrellas sembrado de luz Buscar abrigo en tu cuerpo, en la noche eterna de tu juventud Quiero saciar mi locura, en la tibia playa de tu desnudez Para llenar de ternura, la inocencia pura de hacerte mujer Quiero escapar en tu vientre, para nuevamente llenarme de paz Que es tan inmenso tenerte, clavada en mi pecho como una verdad Quiero entregarte mis años, mis ansias de amarte, mi fuerza y mi fe Para llegar de tu mano, al rincón sagrado que siempre soñé Quiero pintar con tus besos, un cielo de estrellas sembrado de luz Buscar abrigo en tu cuerpo, en la noche eterna de tu juventud Quiero saciar mi locura, en la tibia playa de tu desnudez Para llenar de ternura, la inocencia pura de hacerte mujer Quiero pintar con tus besos, un cielo de estrellas sembrado de luz Quiero pintar con tus besos, un cielo de estrellas sembrado de luz Buscar abrigo en tu cuerpo, en la noche eterna de tu juventud Quiero saciar mi locura, en la tibia playa de tu desnudez Para llenar de ternura, la inocencia pura de hacerte mujer Vieré B É B É B É B É